Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percube tu mente Le pondremos un laurel en tu frente Con las conchas y perlas del mar Los benditos sería aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan el coro Por los años que vas a cumplir Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que a ti ya pasó Que bebemos este día de placer tan dichoso Tus amigos, parientes y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!